La acción concreta en el presente y sin ningún sustento en el pasado. Es triste y lamentable ver cómo el país navega a la deriva con un titular del Ejecutivo que cree que tirando y pateando el bote hacia adelante se van a solucionar los problemas del país. Hay que analizar a detalle el documento que hizo llegar a la Cámara de Diputados el día de ayer, pero de lo que se desprende del discurso del día de hoy, pues no es nada nuevo. Es exactamente lo mismo de siempre. Ante una demanda exigente de la sociedad se tiran promesas al futuro, no se le ven bases sólidas. El país es un desastre, es un verdadero problema económico el que estamos sufriendo todos los mexicanos. El tema de seguridad no se ha solucionado. En fin, no pudiera yo advertir un solo tema en el cual el actual PRI gobierno haya acertado o haya avanzado. Dice el presidente que no es momento de empezar de cero ni hacer, sino hacer ajustes y cambios. Bueno, si los ajustes y los cambios a los que se refiere van en el tenor de los que ha hecho para, según él, mejorar su gabinete, pues no tenemos mucho que esperar. Es triste y lamentable que él siga privilegiando a sus amigos por encima de las capacidades que deben tener los titulares de cada una de las áreas. Senador, ¿y qué piensa de este comportamiento que tuvo ayer el PRI, que apenas inicia la legislatura y han iniciado con provocaciones? Bueno, son soberbios. Hay una parte del PRI que no ha entendido que la solución de los problemas del país debe de construirse en base a los acuerdos y no al desplante, no al insulto, no a la confrontación con quienes piensan distinto. Me parece que el día de ayer fue un mensaje desafortunado para un partido en el gobierno que lo que necesita es tender puentes para encontrar las soluciones que requiere el país. ¿Con el nuevo presidente del PRI regresaríamos a los tiempos del autoritarismo? Pues es un problema que ellos tendrán que resolver. El presidente de ese partido está encontrando dos realidades. La realidad que quiere disimular, que actualmente estamos viviendo en el país, y la que él quiere imponer de un México que ya se fue hace mucho tiempo. Gracias, senador. ¿Cómo van a votar el embajador? A favor, el bloque del Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a favor. ¿Y los que no estarán a favor del embajador, ya sí le van a dar su voto? Pues yo entiendo que sí, podrá haber en libertad, siempre hemos discutido los temas así en el grupo. Les puedo garantizar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en su gran mayoría, va a votar a favor del candidato Basañas. Podrá haber uno o dos votos de abstención, algún voto en contra, pero el sentido general del grupo es por apoyar la propuesta. ¿Tiene los méritos suficientes para ocupar ese cargo diplomático? En la reflexión que ha hecho el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así lo hemos considerado. ¿Cómo va el tema de la coordinación de la bancada, senador? ¿Para cuándo? Pues, ojalá y sea para el 2018, que ahí le seguimos, ahí nos vamos caminando por ahí, ¿no? Muy bien. Gracias, senador. Bueno, gracias. Senador, disculpe. Está bien bonito tu cachete en mi toma. Junto de coordinación política, pues estamos exactamente los mismos. Si hubiese alguna sustitución de algún coordinador del grupo parlamentario, pues pudiera darse un acomodo en ese sentido, pero por el momento seguimos los mismos. La presidencia queda igual. Sí, sí, sí. Gracias, señor. Yo quiero insistir en el tema del punto 10 y el tecalo. ¿Les cree que va a haber apretón de cinturón? Pues miren, el gobierno actual dice una cosa y hace otra. De tal suerte que eso hay que dejarlo como un mero pronunciamiento por salir del paso, como están acostumbrados a hacerlo. Y lo que tendremos que hacer cada uno de nosotros, cada uno de los mexicanos, es hacer nuestro mejor esfuerzo en el entendido que es poco lo que podemos descansar en el trabajo del gobierno. Y por último, en general, ¿los otros nueve puntos ayudarán en algo a aliviar la situación del país? Yo creo que lo que ayuda son las soluciones, las propuestas de solución, no solo enunciar el problema. Este gobierno se ha quedado en la mera intención y no ha pasado al terreno de los hechos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.